¿Y qué más quieres que le diga, pues, Mariela? ¿Qué más quieres? ¿Por qué le dijo que no aguantaba la cana, no se lo podía guardar solo usted? Que tenía que andar los regalos. Sí, pero como yo supuestamente era hombre de confianza, pero ya ve que no. ¿Cuán va a ser hombre de confianza? Diana, usted que no conoce a ese hombre, ese hombre no le puede contar nada, que hay pacos con chismes para todos los lados, como peor que mujer. Sí, ya vi que es peor todavía. No, pero las mujeres son las chambrosas, él es un gran chambroso, ligerito, va a contar. Sí, a ver, Mariela, yo no me esperé de eso de Juan. Es que mire, uno para esas cosas no tiene que andárselas contando a cualquier pobito que le parece. Que Juan ya vi que es poco hombre. Me falló, Diana. Sí, o sea, el sexo que le fallé, pero es cierto. Sí, sí, ya sé que es cierto. Sí, Juan me va a quedar por andarte de boca ancha, de asambroso. Ay, chistando andaba y contenta. Ay, vamos a ver si vas a chistando. Yo tengo un testigo, yo tengo un testigo, como que era viejito y así, y ahí que usted es. Ah, dije yo, ¿cómo que no? Ya, vamos a ver, vieja que ríe. De último. La que voy a sufrir voy a ser yo, porque mi terroncito de... Mi caramelo anda enojado y ya no quiere nada conmigo. ¿Qué coincidencia que así le decía que él también? No, que le di a ese ron. Él me decía, mi hija, me va a disculpar. Pero no le decía yo. Yo le decía a mi capullito de una rosa. Pero de una rosa fea ya. Eso no me explicaba yo. Pero bien, yo hubiera reiratado esto con Juan y hoy... Vaya, vaya. Cuando vaya a llegar... Ay, sí que todo es mi novio conmigo. No, bien, no. No, como que no le andas a la calle. Que sí, me llevo un poco a uno. Ay, me rey, me rey, me voy a hacer para conquistarme yo a mi hijo. Pues yo he hecho un hombre. Oye, no sabe, yo no tengo la puta prejuvena. Un re bocón de Juan. Me voy a conquistar. ¿Y qué van a hacer? No sé. Ahorita no tengo nada en mi cabeza. No, por eso es que imagínate la respuesta de todo. O sea, ¿viste? Todo, que Darwin estaba en otra cama, con tu mami y todo eso. Pero ¿qué vas a hacer vos? Imagínate, Dan vive en tu casa. Tu mamá, lógicamente, está en tu casa. Y si vos no lo quieres ver, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, tienes que ir de la casa. Oye, 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 tienes que ir de la casa. Pues la verdad es que tienes que ir porque en mi casa estoy bien. Si esta cosa no puedo ir, si me fuera a donde no me da aca Acá se ve unas cosas Acá se ve unas cosas, si Mira, estas seguras que te crees que ya para tu casa yo te llevo Pero si, por lo menos deciles que te vas a ir porque si no te van a dar busca ¿Crees que tengo un merecido que les digas? Yo se que tal vez No, pero igual deciles por cualquier cosa Esta feo porque el tipo de estén preocupados, o sea porque imagínate Yo se que cometieron un error pues y además también tienes que escuchar la explicación que te de No se sabe si realmente por la siguiente cosa ¿Y donde están los puertos ese? ¿Maria? ¿Ahí están? ¿Por qué en la . ? ¿Que estas? ¿Lo es? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Qué bueno ¿Cómo tienes otra vez tu cosa? Buenas tardes ¿Qué tal? No tengo nada más Lo más mejor que ustedes consideran ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien ¿Me la pasaron bien? Qué bueno Y queremos hablar con Norca Sobre cómo, de qué Si gustan Si, si no hay mucha molestia Es algo que queremos aclarar Nosotros tres ¿Estás segura que te vas a quedar acá? Si, pero Bueno, por el momento de ir Quédate por ahí Mejor te voy a esperar Háblenos que van a estar Si considero que no puedo alejar ¿Cómo voy a llegar? No lo voy a decir Sí Totalmente Creo que ya todos lo saben ¿No? Y considero que No solamente yo lo sé Si ya le voy con el chisme otro Ya Es que no chiste Ya se les contaba Por eso Por eso Pero ella no tenía que ir con la tercera persona Sí Pero ¿Le decís vos? ¿Le decís vos? ¿Le decís vos? Igual si querés voy a ir a hacer unas cosas Platiquen ustedes ¿Le decís vos? ¿Le decís vos? ¿No le digo yo? ¿Qué me van a decir? Pues fíjate una que la verdad Ya no podemos andar ocultando las cosas ¿Dejado de ver? Si la verdad Si Yo con tu mami Siempre nos seguimos amando Y ya no podemos andar ocultando lo que sentimos ¿Pero y por qué no me lo dijiste antes? Y eso Y lo que te contaban antes Porque yo sé que ciertas personas te contaron Y lo que viste Pues la mera verdad Eso es cierto Con el dolor de mi corazón Te digo Pues yo sé que vos amabas a Darwin Y Y Darwin Pues la verdad Él dice que estaba con vos Pero mi mamá Y no podemos Nos dejamos llevar siempre por el amor que sentimos Y la verdad Ya no queremos andar escondiendo a la gente Ni de vos Ni de nadie ¿Pero por qué no lo dijeron antes? Porque no había pasado nada todavía No había pasado nada Nosotros simplemente todavía Yo te respetaba Si va Pero ya Darwin me dijo que A mí me amaba Que con vos Nos sentía bien Que no No sé Pero la verdad Que nos dejamos llevar otra vez Por lo que sentíamos Y eso Y eso es lo que queríamos decir La verdad Caracas Pero la verdad Que teníamos que decir La verdad Porque ya no nos sentimos bien Que la gente nos esté viendo Y Y se lleven chismes Porque dicen la verdad Pero la verdad Pero la verdad No queremos seguir escondiendo Y pues la verdad Que yo siempre No sé Pero a pesar que yo Me fui con Carmelo Pues yo quería dar Mi amor estaba con él Y él siempre ha sido mi marido Y la verdad Que siempre Nunca nos dejamos de querer Siempre A pesar que yo estaba con Carmelo Pero yo siempre sentía algo por él Así que lo siento mucho Wow Pensé que la víctima era vos Cuando ella se estaba engañando Con Carmelo Pero ya veo que no Nos fascina Que ahora la víctima es Carmelo No 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 Carmen es un gran sinvergüenza Ahí es donde yo reflexioné Ahora es como ya viene Pues sí Y mire Imagínese de sinvergüenza Estamos hablando Imagínese usted que volvió Con Darwin Porque era mi marido Pero ese Pero él Por algo nunca se sintió especial Nunca se tenía el amor Que se sintió Ya vale Él por mí se tenía algo especial O sea que yo aquí Salgo sobrando Pero por qué no dijeron eso antes Es algo que se dio Y nosotros no lo podíamos Sí Algo que se dio Si siempre fuese un marido Hubiera tenido el valor del Cícero Vos jugaste con mis sentimientos Darwin Y eso no se hace Porque No me dijiste Mira Yo sigo amando Te lo pregunté Darwin Y siempre me lo negabas Tal vez Por despecho Sí Por despecho me pegaste a mí también Y por eso Dijiste todo Si Si tenías algo que hablar conmigo Que no decías Ay yo no le voy a lastimar los sentimientos Ay que holguita aquí Que holguita allá Que jamás Que no te quiero ver mucho de ella ¿Por qué? Porque también sentías despecho ¿Ah? Es rato Fíjate que en esta práctica No En esta práctica Por viejo decime ¿Quién es él? Esperate que No creo que sea blanca Palomita Él que no sabe No No Ahorita sí Antes te iba a respetar por ella Ahora sí Tengo otro motivo Ay sí Se cree limpio Que no comete errores Siempre te creas Porque siempre No te van a agarrar No te van a agarrar Eso es lo que van a agarrar No te van a agarrar Te van a agarrar y una pregunta ahora que van a hacer me interesa por ella en la casa y echarla de la casa de ella ok van a tener la cara dura de están los dos en la casa que van a hacer entonces pocas palabras de la casa suya le está echando a ella ella sabrá si quieren quedar yo no sé por qué se mete sus cucharas en esta cosa es entre tres no entre cuatro y ellos hablan de grandes sinvergüenza por qué me meto por la sencilla razón y yo pienso oiga bien y ahora que te venía al hay como al queriendo que ser más grande que yo pues te equivocas espero a ver esa felicidad crea no le conviene hablar porque usted no es no es ningún tanto para que esté hablando y a los dos espero que sean felices porque porque cuando vea venga otro y te vas a dar cuenta y te vas a arrepentir mira como no miras metiéndole cosas a mí mira por tal de que andas detrás de ella el hombrecito viejo por eso va a hacer tambien la agua si 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 ¡Vamos! Hola. Hola, mami. ¿Qué tal? Pues por aquí yo bien. ¿Y qué? Bien, bien. ¿Y por aquí también? Pues por aquí me la vengo a encontrar. Y mire que bonito este lugar. Chulada. ¿Ya vio? Ya vio todo lo que hay aquí. Qué paisaje. Y lo bueno es que me la encuentro solita, Noemí. Así mero quería encontrarme en la Yoba, pues, porque yo vengo, pues, en busca. Que, como siempre, conquistarla. Usted sabe que a mí, que este día día me viene gustando ya tiempo. Entonces yo, pues, he dicho que voy a estar siempre en la Vega, pues. Usted sabe que yo, la mujer que, la mujer que a mí me gusta, yo siempre la busco, porque es que se lo merece, pues. Y usted es una mujer muy elegante. Gracias. Muy guapa, muy bonita. Usted se merece que un hombre la trate como lo que es, pues, una princesa. Gracias. Sí. ¿Qué tal? Pero yo la veo así como un poquito extraña, pues. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Sí, ha pasado un sucede de hace poquito. ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Ha tenido algún problema? Sí, he tenido un problema por ahí. ¿Pero nada difícil de que puedas resolverlo? Con Olga, con Olga. Ah, con Olga. Con Olga hemos tenido un problema por ahí. Ah, pues, está bien, hombre. Acerca de Darko. Ah, Darko. Ajá. Esa más que últimamente le ha estado dando más la vida, quizás, a Lolita, ¿verdad? Pues, digo, pues, yo no sé, en realidad, yo, no sé, no sé mucho el día de la vida de ellos, pero, lo que sí sé, pues, de que yo cada día me estoy enamorando más de usted, ¿no? ¿Qué pasa que eres? En realidad, pues, yo, mis ilusiones son grandes, ¿no? Sí, de verdad. Poder alcanzar un día su amor, pues, poder irnos de viaje, como le dije otra vez, pues. Sí, ya lo sé. A mí me gusta viajar, me gusta conocer lugares bonitos, este rancho, pues, tan precioso que está así algún día, pues, hasta lo negociamos, pues. Perfecto, sí. Sí, uno nunca sabe, Noemí. Sí, pues, Noemí, este, yo, como le decía, pues, yo tengo grandes sueños, pues. Hola, Darko. ¿Y este? ¿Y este qué pasa aquí? Este qué, o sea, es el mexicano. No, no, pues, cuídame. Cuídame. Cuídame, ¿qué te pasa? Cuídame, Noemí. No, ¿qué te pasa? Tienes que empezar a respetar ya. Esta mujer está muy hermosa, hombre. Muy hermosa. Tienes que respetar. Ella se merece un hombre, pero... Si no me está faltando respeto. Pero, así como yo, pues. Estábamos platicando. Mira, ¿qué te pasa? Tienes que empezar a respetar. Es mi mujer. No, pues, Noemí. Mira. Bueno, yo lo que digo es que... Está bien linda. Está bien guapa, pues. Cuídame, pues. Cuídame, pues. Porque Noemí. Ella está chulada. Sí, está guapa. Mira, ve. Mira, esta guapa. Joaquín. Mi mujer tiene que limpiarlo. No, oye. Marlon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.